El grupo municipal de Ganemos en Albacete no está conforme con la adjudicación del contrato de gestión del servicio de limpieza y recogida de basuras. Se trata de un contrato a 15 años, prorrogable a otros 5 más. La fórmula contractual obliga a que hasta dentro de 20 años probablemente no podamos modificar las condiciones de ese contrato. Nos parece muy importante que el contrato de mayor cuantía y de un servicio muy importante para la ciudad haya mayor control municipal, mayor control público. Para evitar que este contrato se llevara a cabo, el pasado mes de enero presentaron un recurso que fue inadmitido. Hoy anuncian la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia. Según el grupo municipal de Ganemos, este contrato no cumple con las limitaciones establecidas por la legislación europea. No más de cuatro años, en todo caso cuatro años y una prórroga de dos. Eso supone un control para la ciudadanía y supone también una posibilidad realmente de competencia y de que empresas puedan competir en la adjudicación de esos contratos. Desde el ayuntamiento califican esta acción como una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad por dos cuestiones. En primer lugar, porque fue una cuestión que ya se aprobó por unanimidad en la comisión informativa, con lo cual ahora este grupo municipal viene a desdecir lo que ya había aprobado en una comisión informativa. Y luego, en otro sentido, es una irresponsabilidad porque se está poniendo en peligro la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento. Valoriza es la empresa que ha conseguido esta adjudicación por un valor de 12 millones de euros.